Buenas tardes este es nuestro canal carnes argentinas hoy es el segundo día de primavera aquí en toronto y quería mostrarles ya que en el invierno con prácticamente no no caldo mucha nieve quería mostrarles el día o la tarde de hoy dicen que va a nevar acá son las 4 de la tarde más o menos dicen que va a nevar hasta las 3 de la mañana miren cómo está amo mucho como se ve la nieve arriba de los árboles nos vamos ahora para el otro ladito esta es una esta es la casa donde vivimos nosotros en norland en 73 de norland esta es una calle también pasan auto pero en realidad es entre las dos calles principales es como un pasaje en realidad ven las calles principales son aibon que es ahí en la esquina y la en la otra ven dicen que así va a nevar todo el día este es el fruto de un par de horas de nevada pero la chica estaba limpiando el auto recién porque quizá tenga que salir esas huellas que se ven ahí esas huellas chiquitas que no son ven que no son como las de lo son de cómo se llaman esos esos bichitos en esas huellas chiquitas así son de estos animalitos que ahora no sale el nombre pero viven en los árboles hacen nido en los árboles y andan por todos lados esta esquina me gusta mucho particularmente es la esquina de las calles norland y la esta esquina me gusta mucho ahora se las voy a mostrar este árbol me encanta cuando vengo de aquel lado vengo del trabajo y cuando vengo de aquel lado esta parte me encanta mi trabajo queda de acá unas seis cuadras más o menos pasamos un campo que está realmente hermoso en este momento está todo blanco de nieve y me gusta mucho esta esquina por este arbolito que a mí se me hace que tiene las hojas no marrones sino como si fueran doradas como si fueran de oro y me gusta mucho mucho esta esquina sobre todo cuando está nevado el árbol que es precioso altísimo la tranquilidad que me que me inspira esta esquina no sé por qué pero es muchísima me encanta y los bichitos que les decía son las ardillas ven ven que se nota como como si fuera la pisada de una víbora del caminar de una víbora pero no son las ardillas que hay a montones también hay zorrinos y también hay hasta otro bichito más muy pero muy bonito también que vi en aquella cuadra bueno él el día de hoy en toronto recién vengo de hacer las compras con gaby con gaby y armó a ponce un compañero y quería mostrarles como como estaba ese ese banquito me encanta ese banco me encanta como queda ahí difícilmente alguien salga de la casa hoy a sentarse en ese banquito pero pero queda hermoso allá hay otro dicen que todo en la primavera y en el verano es muy pero muy bonito así me preguntan si hace frío si hace mucho frío hace mucho frío pero no se siente tanto porque no hay viento ver viento no se siente tanto no castiga tanto pero los días que hay que hay mucho viento ya sea que haya nieve o no haya nieve o no haya nieve realmente se siente muy pero muy muy fuerte el viento esta es mi casa esta es nuestra casa acá vivo yo con con un montón de guerreros argentinos que son unos expostadores espectaculares unos guerreros realmente unos chicos jóvenes que tienen cualquier cantidad de experiencia trabajando en frigorífico cualquiera de ellos que los que sabe de desposte el que no fue trabajar a cualquiera de ellos se da cuenta que son muy pero muy buenos incluso yo estoy he aprendido y estoy aprendiendo mucho con ellos no lo digo por falsa modestia lo digo realmente los chicos me enseñan muchas cosas todos los días aprendo cosas nuevas incluso no tienen problemas me corrigen ellos sin ningún problema porque saben que yo no soy muy orgulloso no voy a ir hasta la plaza porque ya me duele mucho las manos de frío pero ahí hay un parquecito que está hermoso esta esquina también me gusta mucho esta es la esquina de norland avenue y hay bonfire esta casa también para allá al fondo de norland de la calle de la norland avenue también hay otra casa donde viven argentinos y y colombianos bueno esto traerles la nevada que cayó en este segundo día de primavera y quería mostrárselo para que lo vean y compartirlos con ustedes porque si no lo grabo son cosas que después no va a quedar registro de seguramente un beso grande que dios los bendiga mucho espero que estén muy pero muy bien